¡Buenos días, buenas tardes, buenas noches! En este vídeo vamos a hablar sobre un futbolista que en su momento fue buscado por el millonario y que él mismo confirmó en unas declaraciones que dio durante los últimos días que le hubiera gustado mucho jugar en el River de Gallardo. Estamos hablando de Patricio Rodríguez, conocido comúnmente como Patito Rodríguez, jugador que actualmente está en el fútbol boliviano y que se mencionó de que podía llegar a ponerse la banda por allá por el 2016, hace cinco años aproximadamente. Es verdad que en los años posteriores no se mencionó la posibilidad de que podría haber llegado al Núñez, pero la realidad es que Marcelo Gallardo en su momento se había comunicado con el futbolista y él mismo ahora confirma que tuvo alguna que otra posibilidad de llegar, pero que por ciertos problemas de los cuales vamos a estar hablando en el vídeo, no se pudo hacer la transferencia. ¡Empecemos! Para poner un poco en contexto cómo está hoy en día, Patito Rodríguez tiene 31 años, actualmente viste la camiseta del Jorge Wilsterman de Bolivia, equipo al que eliminó River en los cuartos de final de la Libertadores 2017, se acuerdan con los cinco goles de Schock con el Monumental en la goleada por 8 a 0. Siempre ha jugado de mediocampista ofensivo, ahora se está moviendo un poco más de extremo, más por el sector derecho que por el izquierdo, pero generalmente lo hace de mitad de cancha para adelante. Siempre se destacó por su gambete y por su buen mano a mano frente a los defensores rivales, algo que no perdió con el correr de los años y que mantuvo en cada uno de los equipos en los que estuvo. Durante el final de la semana, tuvo algunos comentarios en relación a lo que pudo haber sido una probable llegada a River hace un par de años cuando Marcelo Gallardo ya estaba a cargo del plantel del millonario. La frase en cuestión fue la siguiente, Es verdad que hubo mercados de espacios en los que se mencionó la posibilidad de que el jugador en cuestión pudiera ponerse la camiseta más linda del mundo. Igual estamos hablando de hace 5 o 4 años. En los últimos periodos de transferencias, el nombre de Rodríguez ya no apareció más por el radar acá de Núñez. Pero la realidad es que en los medios, su nombre no sonó con tanta fuerza como él mismo está declarando. Él está diciendo que las negociaciones estaban prácticamente hechas, pero que por cuestiones de su vínculo con el conjunto griego no pudo llegar a la institución de Núñez. Otra declaración que hizo Rodríguez en relación a este tema fue la siguiente, Estaba muy feliz porque a todo el mundo le gustaría jugar en un club como River. He tenido esa chance hace varios años atrás y hubiese estado lindo. Hay algo que me parece que estaría bien remarcar, y es que en muchos casos de jugadores que han llegado al más grande, los dirigentes los van a buscar en un libro de pases determinado, y por cierto motivo, ya puede ser contractual, futbolístico o económico, cual sea, no logran llegar en ese receso en el que River los fue a buscar, pero que por pedido del propio muñeco, los directivos van en su búsqueda seis meses, un año o hasta dos años después. Esto ha pasado con futbolistas como Pablo Díaz, que River los fue a buscar a principios del 2019 y terminó llegando a mediados de ese mismo año, o con Alex Vigo, por ejemplo, que River los fue a buscar a principios del 2020 y terminó arribando al club a principios de este 2021. Con el patito, lamentablemente, no sucedió eso, porque nunca en los últimos años apareció su nombre ni en los medios, ni tampoco en esas listas que suelen dar los periodistas que siguen el día a día de River durante los mercados de pases de los posibles futbolistas, por los cuales podría ir al millonario en el receso en los que busca traer refuerzos. Por su estilo de juego y la manera que tiene de desenvolverse dentro del campo, se puede decir que, en cuanto a los jugadores que hoy están en el actual plantel, es un futbolista parecido a Julián Álvarez, o en otros equipos anteriores y pasados de la banda, quizás al Piti Martínez. Es de esos mediocampistas, más ofensivos que defensivos, claramente que juegan más por las bandas que por el centro, o un delantero por afuera, que tiene mucho peso en el ataque, pero que también deben ayudar, por lo menos en los equipos de Marcelo Gallardo, tanto en la recuperación como en la distribución de la pelota, para que sean tenidos en cuenta por el muñeco, porque de no ser así, claramente van perdiendo de a poco el lugar. Una declaración haciéndolo referencia al entrenador actual del más grande que hizo fue la siguiente. Hoy en día, y desde hace algunos años, a cualquier jugador le gustaría ser dirigido por Gallardo, pero bueno, la vida me fue llevando por otro camino, y hoy estoy acá, en Wilstermann. Lo que está claro, es que si el mejor director técnico de la historia de River, lo pidió en su momento, y estuvo tan cerca como el propio Rodríguez dijo en las declaraciones que mencioné recién, la realidad es que si bien puede o no tener las características, en un principio, que el muñeco pretende, o que buscan los futbolistas para ponerse el manto sagrado, la verdad, y viendo cómo trabaja el entrenador, no tardaría mucho en convertirlo en un jugador Madeguin Gallardo. ¿Qué quiere decir esto? Un futbolística con todas las condiciones para triunfar en River, tal como lo hizo con muchísimas de las incorporaciones, que tenían condiciones, que tenían virtudes antes de llegar, pero que con el correr de los años, de los entrenamientos y también de los partidos oficiales, se fueron transformando no solamente en figuras destacadas, sino en piezas clave, como pueden ser los casos que creo yo son los más puntuales en estos sectores del campo de juego, del Pity Martínez, que lo mencioné anteriormente, y también de Nicolás de la Cruz. También se puede hablar de Jorge Carrascal, que es hoy por hoy el caso en el que Gallardo quizás más está trabajando, que está tratando hoy por hoy de terminar de adaptarse en el once titular, y creo que con el correr del tiempo seguramente va a conseguirlo. En cuanto a su carrera futbolística, ha sido muy variada. Ha estado en equipos más importantes y de mayor relevancia, pero también ha estado en otros un tanto ignotos, a los cuales ha ido seguramente para priorizar lo económico por sobre el deportivo. Algo que no estaría mal hacerlo quizás sobre el final de su carrera, pero en el momento en el que lo hizo, seguro eso le trabó algunas posibilidades de ir a conjuntos más importantes. Empezó en Independiente, que es donde quizás más lo hemos visto en un alto nivel, y con un rendimiento más constante, debido a que esos buenos partidos que tuvo en el rojo, le permitió en su momento irse a jugar al fútbol del exterior. Debutó oficialmente en Primera División el 10 de febrero del 2008, en la derrota del conjunto de Avillaneda en condición de visitante, 1 a 0 contra Lanús, por la primera jornada del torneo clausura. En total estuvo 4 años en Independiente entre 2008 y 2012, con 114 partidos oficiales disputados con 9 goles. Fue el equipo en el que más conjunto jugó, y eso demuestra que cambió demasiado de clubes a lo largo de su carrera. Fue traspasado y vendido al Santos de Brasil, a cambio de alrededor de un millón y medio de dólares por el 50% de su pase, donde tuvo quizás un aceptable rendimiento, pero con tres etapas y dos sesiones que la verdad cortaron, lo que pudo haber sido quizás un rendimiento un poco más constante y no tan espaciado. En el conjunto brasileño disputó 40 encuentros, mientras que sus dos préstamos fueron el primero en Estudiantes de la Plata, el otro equipo del fútbol argentino en el cual jugó, y el segundo préstamo fue quizás su primer club raro, por decirlo de alguna manera, porque era muy joven, tan solo tenía 25 años cuando se fue al Johor de Malasia. Un club que disputa una liga verdaderamente exótica, y que uno cree que quizás económicamente no paga como otras ligas de Asia, pero que sobre el final de tu carrera quizás no está mal hacerlo, pero a su edad, con tan solo 25 años, parecía un destino que le cortó verdaderamente lo que fueron quizás sus mejores años a nivel profesional. Los otros cuatro conjuntos en los que estuvo fueron el AECA de Atenas, de Grecia, que fue la institución en la que estuvo cuando River lo pidió, entre 2016 y 2017 con 36 cotegos oficiales y cuatro tantos, el Newcastle Sheds United, de Australia, otro club no raro para los que juegan en la liga australiana, pero sí un destino un tanto exótico entre 2017 y 2018, con tan solo 12 partidos y un gol, el Morey Nense de Portugal entre 2018 y 2019, con 17 compromisos oficiales sin tantos, y por último su actual institución, el Jorge Wilsterman de Bolivia, donde está desde hace casi dos años, y es uno de los mejores jugadores del plantel. Para cerrar y dar mi opinión con respecto a este tema, yo me acuerdo que en algún momento Marcelo Gallardo hizo referencias a el Patito Rodríguez, pero nunca fue tan efusivo como si lo fue con otros futbolistas a los cuales sí o sí quería tener en su plantel. A mí me parece que lo de Rodríguez fue más una insinuación en lo que es su carrera, porque nunca terminó de explotar verdaderamente, y creo que no eligió claramente bien los destinos en donde jugaron a lo largo de su trayectoria, porque con 25 años no te podés ir a Malasia, me parece que si no podías seguir jugando en Brasil y tenías que sí o sí jugar en Europa, hubieras esperado una oferta un tanto más apetecible que te satisfaga tanto en lo económico como en lo deportivo, y así lograr un buen rendimiento constante que le permitiera ser buscado por un club como River. Hoy por hoy sus posibilidades son prácticamente lunas, estoy seguro que en algún momento volverá a jugar en Argentina, pero veo muy complicado que sea en River, porque el nivel de fútbol boliviano la verdad es muy pero muy bajo, y acá en la Liga Argentina seguramente tenga una mayor competencia, y River no sea un destino adecuado para él. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo vídeo. Gracias por ver el vídeo.